Orlando Bloom y Miranda Kerr anunciaron su separación hace tan solo un par de meses, pero es difícil tomarlos en serio ya que se dejaron ver juntos guiándose muestras de cariño a cada rato. Si, es que no es nada fácil separarse de un angelito de Victoria's Secret. Te lo digo por su experiencia, eh? Si, Alan, seguís soñando. Incluso se decía que la pareja había ingresado a terapia para tratar de salvar su matrimonio. Si, sin embargo, los más recientes rumores afirman todo lo contrario. Al parecer, Orlando mantiene una relación cada vez más cercana con la mamacita, Liv Tyler. Mmm, tal vez la famosa actriz tiene planes de ocupar el guarcito que es con Miranda. Ella también acaba de separarse o no. Si, de todos modos, la supermodelo parece haber encontrado consuelo en los brazos del hombre más rico de Australia, James Packer. Como todos sabemos, Bloom y Tyler se conocieron en el rodaje de la trilogía El Señor de los Anillos, donde surgió una química innegable. Además, los dos viven en New York y hay testigos que aseguran que los han visto con una actitud de algo más que amigos. ¿Tú qué opinas? Bueno, Orlando, brother, a mí me caes muy bien, más ahora que dejaste volar a ese lindo angelito. Mi nombre es María. Yo soy Alan y nos vemos la próxima con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!